Bien, vamos a comentar cómo podemos usar Blackboard Collaborate o cómo funcionaríamos con Blackboard Collaborate desde Aula Virtual de la Universidad de Valencia. Como sabéis, desde Aula Virtual es de donde vamos a poder acceder a las sesiones de videoconferencia, a crear nuevas sesiones o bien acceder a sesiones que ya existen. Entonces, accedemos en primer lugar a aulavirtual.v.es y lo primero que vamos a hacer es validarnos. Introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña de la universidad y cada uno accederemos a nuestra aula virtual, la que corresponda, donde nos aparecen una serie de cursos a los que pertenecemos. Si me voy a 2019-2020, ahí nos aparecen los cursos que estamos impartiendo y donde podríamos crear sesiones de videoconferencia si así lo hemos solicitado. Pues bien, en este caso, aparte de que podamos crear una actividad de videoconferencia dentro de un curso ya existente, hemos dicho que se puede crear una actividad de videoconferencia pero no necesariamente para un curso que ya existe en Aula Virtual. Entonces, cuando en el formulario solicitamos que es para una reunión o para una actividad puntual o similar, pues entonces lo que se crea es una comunidad. Así que miramos en las comunidades y comprobaréis, de hecho ya tenéis todos creada, una comunidad que se llama videoconferencia con vuestro nombre de usuario en la universidad. Es como un curso, una comunidad y un curso es lo mismo prácticamente, solo que en este caso, como no teníais asignado un curso para donde vais a realizar la videoconferencia, lo que se ha hecho ha sido, se os ha creado una comunidad que se llama videoconferencia, vuestro nombre de usuario. Y entonces podéis pinchar ahí en esa comunidad y accederemos ya exactamente a lo mismo que sería un curso. Veis que aparece ahí que si tema 1, tema 2, tema 3, etc. Y aquí es donde podemos crear la actividad. Pues en este caso, para crear la actividad de videoconferencia, lo primero será pulsar en el botón activar edición. Voy a pinchar aquí, activo la edición y ahora podríamos añadir, por ejemplo aquí en el tema 1, añadir una actividad o recurso o incluso fuera del tema 1, al principio añadimos una actividad o recurso. Pulsamos ahí. Y nos aparece la ventana donde aparecen los diferentes recursos disponibles en Aura Virtual. Bien, pues nada, vamos bajando y veremos que prácticamente casi al final aparecerá una actividad que se llama así, que se llama actividad videoconferencia, que la podemos marcar. Tiene una camarita web como icono y a continuación podríamos darle ya a agregar. Cuando hacemos esto nos va a pedir el nombre de la actividad, igual que ocurre con otros archivos y demás. Entonces, nombre de actividad, pues vamos a poner, por ejemplo, videoconf, por distinguirlo un poco, y a continuación guardaríamos los cambios y regresaríamos al curso. Así que, de esta manera, nosotros ahora mismo tenemos creado un curso que se llama videoconferencia Bresó, o mejor dicho, una comunidad que se llama videoconferencia Bresó, que contiene una actividad que le acabamos de llamar videoconf. Así que, cualquier alumno que estuviese matriculado dentro de este curso, podría acceder a esa actividad sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pincharía en la actividad y tendría acceso a la sesión que nosotros fabriquemos. Bien, pues esto es, simplemente hemos creado la actividad dentro de nuestra comunidad. Ahora vamos a pinchar a ver qué es lo que ocurre. Y vamos a comprobar lo siguiente. ¿Vale? Pues aquí a vosotros, en un principio, os aparecería esto sin ninguna sesión creada. Yo tengo creada ya alguna y alguna programada que no ha empezado todavía. Esto significa que aquí podemos crear tantas sesiones de videoconferencia como necesitemos. Por ejemplo, podemos crear una sesión de videoconferencia para ahora mismo o para dentro de una hora, porque tengo una videoconferencia con una empresa o con otra universidad o con quien sea, pero también puedo crear otra sesión para la semana que viene o para cuando proceda. Entonces aquí podéis crear todas las sesiones que en un principio necesitéis, sin ningún tipo de limitación.